¿Cómo están mis queridos venaditos y también venaditas? Por fin, hoy es el gran día Y es por eso que hemos venido vestidos acorde a la situación ¿Por qué? Porque llegó el día en el que vamos a sortear Esta camarita espía en HD Ustedes ya saben cómo funciona Y bueno, antes de pasar al sorteo Quería agradecerles por su gran acogida, por su preferencia Por sus buenos comentarios Me ha quedado muy sorprendido Muy buenos aportes, buenos deseos Y veo que nuestro público es gente amable Gente educada Y eso es un gran indicador Que nos dice que en este canal Pues hay gente que vale la pena Dicho esto Acompáñenme a nuestro Sysher Donde están las computadoras madres Donde está la tecnología ¡Vámonos! Muy bien, ya estamos aquí Ya estamos listos Ya estamos preparados Para este gran acontecimiento Que va a remover la plataforma Llamada YouTube Este es mi laboratorio Aquí es donde hacemos las maravillas Y bueno, muchachones Aquí va a haber transparencia Entonces, sin más palabreo Vamos a la acción Y dice así Como dije Ustedes tenían que comentar En este video Para hacer el sorteo de acuerdo A todos estos comentarios Que hay acá Solamente un comentario Por persona Es lo que considera Es lo que valida La siguiente página Y bueno Había comentarios muy ¿Qué les puedo decir? ¿Qué motivan a uno A seguir en esto? Bueno Ya más adelante Les voy a contar El propósito de este canal ¿Qué es lo que buscamos? ¿A dónde apuntamos? Lo que sí les puedo decir Es que apuntamos muy lejos Pero muy, muy lejos No, no, no No tienen idea Hasta dónde estamos pensados Llevar esto Pero Todo depende De Bueno Del jefe De YouTube Estoy en ese trámite Ojalá que me den luz verde De ser así Agárrense, muchachos Agárrense Acá están los comentarios de ustedes Muy bonitos Y bueno Entonces El de la página Sortea 2 Así se llama Ustedes las pueden usar Para trabajar Sorteos En sus plataformas Sorteos En Facebook Agarrando Los me gusta O comentarios De alguna publicación Por ahí Se que tienen ustedes Alguna tienda Algún negocio Alguna página Esta página Sorteos Le va a ir bien También funciona con Instagram Con los Instagramers Es una nueva forma de trabajo Los Instagramers Y en nuestro caso Para YouTube Aquí dice Elige un valor Aleatoriamente Entre los comentarios De un video de YouTube De tu video Entonces Vamos a la acción Lo que nos dice Esta página Es lo siguiente Es Llega un comentario De forma aleatoria Nada Y En esta parte Tenemos que pegar El URL De De mi video Control C Muy bien Ya lo hemos copiado Aquí pegamos Listo Cargar comentarios Acá está Nuestro video Que ya saben cual es Y acá están las estadísticas Dice Este video Tiene 524 comentarios Detectados 432 comentarios diferentes Acá ponemos Lo que estamos buscando Es Un premio Un premio Un premio Como acá ha escondido Números suplentes Vamos a poner 2 En el caso No encontremos O no ubiquemos No responda Nuestro ganador Muy bien amigos Mucha suerte Allá nos vamos El ganador Es Cristian Bravo Y ¿Qué es lo que ha comentado El hombre? Eres grande Tío Bolo Bolo Y un me gusta Mucha click Que se va a hacer Ganar He leído He leído Buen los comentarios Pero el tuyo Bueno Así es la suerte muchachón El suplente Es Ramsay Comentario Ven tío Bolo Bolo Pasa esa cabra Para acabar las revesturas De Ronald Prima Un me gusta El suplente 2 Es Iconi Starvega Azo El comentario Tío Bolo Tú eres Tú eres mi inspiración Para entrar a los Jajaja Qué weyto Bueno muchachones Acá están Los ganadores Entonces Me voy a poner en contacto Con Bueno con Cristian Bravo Y si no con los suplentes Y bueno Disfrutar Espero que les haya gustado este video Dale like Y nos estamos viendo en las próximas incursiones Que ya tengo dos videos Muy avanzados Espero subir uno este fin de semana Y Volverles a agradecer por su preferencia Sus buenos deseos Y nos estamos viendo Gracias